algunas características de construcción y después vamos a ir a algunos detalles de instalación y operación de los mismos. Si bien el transformador hoy ya es aceptado y está reconocido en el mercado, como dijo William, desde hace 40 años venimos explicando las diferencias que hay entre los transformadores, las aplicaciones que nuestro producto tiene y que año tras año vienen creciendo. Bueno, primero le digo, somos TMC Sudamérica, somos una empresa que opera desde Argentina y que vendemos productos transformadores, básicamente es nuestra especialidad en América del Sur y en Centroamérica. Ese es nuestro ámbito de trabajo, los mercados de Sud y Centroamérica. El TMC Sudamérica tiene su sede en Argentina, en una localidad próxima a Buenos Aires, donde tenemos una planta donde ensamblamos, ensayamos y agregamos accesorios a los transformadores secos encapsulados que entregamos a nuestros mercados. El ámbito de aplicación del transformador seco encapsulado es, desde su origen, la distribución de energía eléctrica. Son llamados transformadores de distribución, el rango de distribución. Pero a través de los años ha encontrado distintas aplicaciones y ha ampliado el rango de aplicación porque las características del mismo lo hacen amigable con el medio ambiente, con los lugares de instalación. O sea, hay ciertas características de seguridad que lo califican al transformador seco para ser instalado en ambientes complicados, donde antes eran prácticamente el único transformador que se instalaba el transformador en baño de aceite o el transformador en líquido. Entonces, como es en la distribución de energía eléctrica, el ámbito es de media a baja tensión. Generalmente, si bien fabricamos transformadores de media a media tensión, el ámbito de aplicación es media a baja tensión. Entonces, son utilizados en la distribución de energía eléctrica. Como ustedes saben, la energía eléctrica, dependiendo de su generación, hoy tenemos las renovables, pero cuando hay energías generadas por centrales térmicas, por generación centralizada, es decir, grandes centrales, ya sean nuclear, hidroeléctricas o centrales térmicas, se genera en media tensión. Se eleva para ser transmitido a alta tensión. Entonces, se baja la corriente, se sube la tensión, el voltaje, y de esa manera el cable que transmite grandes distancias es más liviano y de menor sección. Y después, a medida que van llegando a los centros urbanos o a los centros de consumo, se va bajando de alta a media y de media a baja. Entonces, ese es el rango, acá donde están los círculos, donde encontramos aplicación para nuestro producto. Siempre en sus inicios como transformador reductor, pero con las energías renovables y con sistemas de generación de backup o de generación diésel con pequeños grupos, pasa a ser de baja a media tensión. O sea, transformador elevador. Entonces, por definición, todos los transformadores son una máquina eléctrica estática capaz de transferir potencia eléctrica desde un primario hacia un secundario, cambiando el valor de tensión. Y eso se consigue por el fenómeno de inducción electromagnética. Y gracias a que es posible el fenómeno de inducción electromagnética por ser de corriente alterna. Cuando se empezó con la distribución de energía eléctrica, se generaba en corriente continua. El gran cambio vino con la generación en corriente alternada, que permitía la transmisión y la distribución, transformando los valores de tensión y haciendo más económica la distribución de energía eléctrica y la transmisión de energía eléctrica. Estos productos, y en particular el transformador encapsulado en resina, o el transformador seco encapsulado en resina, como se le dice, o el transformador encapsulado simplemente, internacionalmente están regidos y normalizados por estos estándares del IEC, estándares internacionales. Después cada país tiene su adaptación, su copia y su versión de las normas, con algunas variaciones ligeras o con grandes variaciones. En el caso del mercado norteamericano, tiene su norma ANSI IEEE C5712, que es lo mismo que la 7611, vendría a ser, que da las características de diseño y de ensayo y de construcción, por supuesto, para los transformadores secos. Donde se fijan parámetros que tienen que cumplir los transformadores para los diferentes niveles de tensión o diferentes aplicaciones. El producto estándar nuestro, el producto estandariciado, va desde 160 KVA hasta 3.150 KVA. Este es el llamado rango de distribución. Como el producto fue alcanzando otras aplicaciones, hoy se construyen transformadores secos encapsulados, que van desde 160 KVA hasta los 20-30 MVA. Entonces, ya pasa a ser de la aplicación en distribución de energía eléctrica a aplicaciones industriales, transmisión o subtransmisión, pero tienen otras aplicaciones. Y como ven en esta foto, pueden tener hasta un conmutador automático bajo carga, característico o accesorio característico que hasta cierto momento fue exclusivo de los transformadores en aceite o en líquido aislante. Hoy ya el transformador seco puede construirse con este conmutador bajo carga y que puede regular la tensión en forma automática. Entonces, como les comenté, en la línea estándar nuestra va hasta 3.150 KVA, hasta 36 KV de clase de aislación, o sea, podemos llegar hasta los 36, pero también hoy sobrepasamos ese límite y construimos hasta clase 52 de IEC. Por ejemplo, aquí en el Perú me parece que no hay clase 52 de aplicación, pero en Colombia hay 44 KV como tensión de distribución en media y ahí los transformadores secos se pueden construir sin problemas. Generalmente aquí en Perú construimos con tensiones de 20 o 22.9, que son la mayoría de los transformadores, que son las tensiones estandarizadas de las dos distribuidoras de Lima. Las dos distribuidoras de Lima nos piden que sean con doble primario, es decir, que sean 10.20 o 10.22.9, que se puedan adaptar porque algunos por ahora tienen la tensión en 10 KV. Es una gran ventaja usar un transformador seco con doble primario. ¿Por qué? Porque le da al operador, al usuario, la facilidad de poder cambiar, simplemente cambiando unos puentes pueden cambiar el nivel de tensión. En cambio, en un transformador en líquido aislante, puede ser en aceite u otro aceite vegetal o lo que sea, generalmente los transformadores tienen que ser llevados a un taller o a una fábrica para hacer el cambio en el interior del transformador cambiando en la parte activa, porque si no los hace muy caros tendrían que tener doble juego de aisladores pasa-tapa, tendrían que tener doble conmutador. En este caso, con unos puentes en las bobinas, solucionamos el tema y se hace rápidamente, llegado el caso que tenga que hacer un cambio de nivel de tensión. En baja tensión, los estándares 402.31, pero fabricamos también en tensiones americanas, 440, 460, 220, todo en estrella, también pueden ser en triángulo las bajas, para grupos generadores usamos las bajas en triángulo, y ahora con el uso de estos transformadores en aplicaciones de generación distribuida fotovoltaica, los fabricamos con baja tensión en 800 bolos. Los bobinados, entonces, de baja tensión, se adaptan al tipo de aplicación. 50, 60 Hz son nuestros mercados, porque hay países que tienen 60, como es el caso del Perú, y 50 Hz, hay algunos que tienen 50. Se tienen que fabricar para la frecuencia que existe en la red, porque si no, hay algunos parámetros que funcionan diferentes. O sea, bueno, nosotros ya sabemos que para ciertos países, cuál es la frecuencia estándar, y bueno, fabricamos de acuerdo a eso. El grupo de conexión es bajo pedido, la ventilación, la refrigeración puede ser natural, o puede ser de aire forzado. Generalmente lo fabricamos en clase F, pueden fabricarse en clase H también. El grado de protección es IP00, es decir, sin ninguna protección, que es esta foto que ustedes tienen acá, o puede ser con un box de protección, o gabinete de protección, que puede ir estándar hasta el grado IP31. Y hasta el grado de protección IP56, y hasta IP66 en equipos especiales que ya les voy a mostrar. Normalmente, y los transformadores estándar son en aluminio, los bobinados, económicamente son más convenientes, el valor de uso, la eficiencia, la prestación que tienen, es la misma que si fueran en cobre, así que fabricamos la mayoría, casi diría el 99% de los transformadores, o más del 99% de los transformadores en aluminio, y un pequeño porcentaje, por algún pedido especial, los podemos hacer en cobre, los hacemos en cobre. La altura de instalación es importante también especificar, en la línea estándar va hasta mil metros, pero, por ejemplo, en el Perú, tenemos instalados y funcionando transformadores a más de 4.000 metros. Entonces, en Sudamérica y en Centroamérica, la altura, definición, o especificación de la altura de instalación, es un tema muy importante, porque tenemos una topografía, en nuestros países, que hay instalaciones a diferentes alturas. Entonces, todas las aplicaciones de este tipo de transformador, y en sus inicios, hace unos cuantos años, fueron orientados a la instalación en interior. Entonces, se instalaban en interior de edificios, hospitales, bancos, centros comerciales, centros administrativos, es decir, edificios, hacían su subestación en el interior de ASEM, su subestación en interior del edificio, y instalaban los transformadores en el interior. Pero después, con la llegada de las energías renovables, los parques eólicos, tienen su aplicación, los transformadores secos, que se instalan dentro de las columnas, o acá arriba, en los generadores eólicos, en el interior, y en las instalaciones fotovoltaicas, en centros de transformación. Y después, generalmente, hoy podemos decir que en las grandes infraestructuras, aeropuertos, instalaciones militares, puertos, en muchas aplicaciones, ya se especifica desde cero el transformador en aceite. Ya sale la especificación como transformador en aceite. Perdón, seco. Cuando antes era en aceite, antes se hacían las especificaciones técnicas, con transformador en aceite, por ejemplo, para puertos, instalaciones costeras. Hoy ya salen con transformador seco especificado, ya desde la especificación técnica, nacimiento de la ingeniería. Y lógicamente, fue avanzando también en sus campos de aplicación, y ya tiene un porcentaje en la distribución pública de energía eléctrica. Es decir, las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las utility, tienen un porcentaje de sus transformadores donde aplican la tecnología del transformador seco encapsulado. Entonces, las aplicaciones estándar son las que les describí anteriormente. Las aplicaciones especiales que se han desarrollado a través de los años fueron transformadores que nosotros les decimos para el sector industrial, donde alimentan sistemas de corriente continua, por ejemplo, tracción para ferrocarriles, para tracción eléctrica, alimentan rectificadores, y se utilizan estos transformadores, para hornos de inducción en las industrias, para todo tipo de hornos de inducción, donde también alimentan algunos rectificadores. Y vamos en primarios, o en media tensión, hasta 52 kilovolts, en secundarios, hasta 17.5, es decir, también media tensión. Podemos hacer transformadores media, media tensión, con esta tecnología. Hacemos también transformadores para instalaciones de cogeneración, hasta 25 MBA, y como les dije, transformadores para minería, y minería en interior del túnel, con grados de protección IP66. Estos transformadores mineros son adaptados, están customizados a los requerimientos del cliente, generalmente, ¿no? Bueno, acá pueden ver, abajo hay unas fotos, transformador para rectificador, transformador especial, transformador especial, conexión Scott, transformador de 20 MBA con computador bajo carga. características de productos, básicas, ¿no? Todo producto, todo transformador, tiene en su morfología, es decir, un núcleo magnético, ¿no? Ya sea el de aceite, o el líquido, o el seco convencional, o el seco encapsulado, todos tienen un núcleo magnético, construido en chapa de acero y silicio, que ahora vamos a hablar de eso, pero es el que genera la inducción electromagnética, es decir, cuando se energiza un bobinado, circula corriente por el bobinado, por el núcleo comienza a circular un flujo magnético, y ese flujo magnético induce en el otro bobinado, de acuerdo a las espiras que tenga, el otro nivel de tensión, ¿no? Pero las partes de todos los transformadores básicas son núcleos, bobinado primario, bobinado secundario, en este caso, es seco encapsulado. El circuito magnético, que es lo que les hablaba, el circuito magnético está construido con chapa de acero y silicio de grano orientado, es decir, el grano del material está orientado magnéticamente para favorecer la magnetización, está orientado en el sentido de circulación del flujo magnético. El tipo de construcción de núcleo estándar que utilizamos es del tipo step-lap o solapado progresivo. Lo que hace este núcleo es reducirlos entre hierros y por lo tanto reducir las pérdidas y la corriente de magnetización, ¿no? Y acá pueden ver la forma que tienen, es como que se va solapando la unión entre las columnas y los yugos que son estas partes de abajo, las columnas son estas tres columnas. Este es un núcleo trifásico, tiene tres columnas. Entonces, la unión se va solapando y por lo tanto va generando una reducción de el entreguierro que genera una reluctancia, por lo tanto mayor corriente y mayores pérdidas. Las bobinas de alta tensión que son construidas en nuestro caso por polio de aluminio, cinta de aluminio reforzado con hilados de vidrio, aislados con material de clase F que después esta bobina va a ser encapsulada en un autoclave en vacío. Esta es la bobina primaria, ¿no? Es la bobina que primaria o de media tensión que es a donde generalmente en un transformador reductor le llega el flujo de la energía. Esta bobina de media tensión como les dije nuestra tecnología la construimos con este polio de aluminio en la construcción en polio de aluminio nos garantiza que el gradiente de tensión es constante mientras que si está construido con alambre y planchuela hay que tener mucho cuidado en el diseño de la aislación porque entre la espira 1 y la 8 suponiendo en esta sección de bobinado tenemos una tensión elevada ¿no? la máxima tensión entonces esta zona de la bobina hay que diseñar muy bien la aislación bueno el proceso encapsulado viene después lo hacemos es meter esa bobina dentro de una pieza de plástico reforzado que sería la resina con su carga mineral y su carga inifugante y la bobina ya tiene sus hilados de vidrio que refuerzan también mecánicamente el bobinado el proceso encapsulado es realizado en un autoclave al vacío como es este que ustedes ven en la foto acá las resinas son dos componentes las resinas son del tipo epoxídicas o epoxi uno propiamente la resina y otro propio el endurecedor estas resinas polimerizan con temperatura entonces después del proceso encapsulado donde se agrega resina endurecedor carga mineral y carga inifugante va a un proceso de desgasificación y mezcla final y después se encapsula es decir se impregna la bobina con un molde exterior adentro del autoclave después de este proceso las las bobinas son llevadas a un horno donde se termina el proceso de polimerización la resina pasa del estado líquido al estado sólido el arrollamiento secundario o el de baja tensión está construido también en chapa de aluminio en folio de aluminio aquí pueden ver o de cobre si el transformador es de cobre y la entre capa o el aislante entre espiras es un film o un o un aislante de clase F generalmente utilizamos DMD que es Dacrom Mylar Dacrom que aísla entre espiras lo que tiene esta bobina es una resistencia mecánica muy grande a los esfuerzos de cortocircuito ya que es un solo conductor si fuera hecho con planchuelas serían varios conductores y la resistencia mecánica sería menor bueno las bobinas una vez armadas construidas terminadas van a un autoclave donde se hace una impregnación por un método que se llama BPI ese método es hay alguno que tendría que silenciar ese método BPI o Vacuum Pressure Impregnation nos da una impregnación y le confiere al bobinado las tres funciones que tiene una buena impregnación es resistencia mecánica dar conferir resistencia mecánica dar generar una masa homogénea de conductor y aislante lo que favorece la disipación de temperatura y la otra es dar resistencia perdón resistencia mecánica ya les dije la otra es dar resistencia a la polución a la humedad a la polución o sea esas son las tres funciones que da la impregnación en cualquier bobinado eléctrico ya sea de un transformador o de un motor entonces en este caso lo hacemos para el bobinado de baja tensión que lo tomamos como impregnado para la construcción de nuestro transformador los dos bobinados son montados en el núcleo el bobinado exterior es el encapsulado de media tensión el interior es el de baja tensión o de menor nivel de tensión más cerca del núcleo el impregnado en este caso y el núcleo se cierra se monta se cierra el núcleo se colocan accesorios se hace la interconexión y el transformador ya está listo el montaje del transformador es muchísimo más sencillo que un transformador en líquido porque no tengo que sacar conexiones afuera no tengo que sacar los tabs del conmutador también afuera instalar un conmutador ya el conmutador es propio en cada bobina criterios de selección del transformador acá yo les presento tres tipos de transformadores básicos que hay en el mercado que es un transformador en líquido aislante generalmente se utilizan instalaciones intemperie hoy se utiliza aceite mineral como aceite vegetal después un transformador seco convencional es decir donde el bobinado de media y el bobinado de baja son impregnados los dos bobinados y el transformador seco encapsulado o seco con bobinas encapsuladas donde las bobinas de media tensión son encapsuladas en resina epoxi estos son los tres tipos de transformadores que podemos encontrar en casi todos los mercados las ventajas y las desventajas comparando las tecnologías nosotros llegamos en esta comparativa a que los transformadores secos encapsulados son los más económicos por todas estas razones o sea si vamos al precio del transformador están en el mismo escala que el transformador en el mismo rango que el transformador en líquido aislado pero en la instalación hacen la economía necesitan menos espacio menos trabajo no hay que hacer una ingeniería especial para la adaptación no hay que hacer una cuba de contención de líquido por si hay derrames no hay que poner una instalación contra incendio porque el líquido aislante puede tomar fuego incendiarse y correr con digamos con propagar las llamas por todo el local de instalación ¿no? eso es un problema y ese es un es un argumento de venta que lo tenemos hace mucho tiempo pero hoy es mucho más fácil encontrar ejemplos donde se incendian los transformadores si ustedes ponen en youtube el tiempo que ponen en youtube transformer fire o fuego en transformador le aparecen un montón de filmaciones y hace tiempo eso no lo teníamos para mostrarle a los clientes los clientes me decían bueno está bien muy bien pero yo no conozco ningún transformador que se haya prendido fuego bueno hoy cuando me dicen eso agarro el teléfono y les muestro y si ustedes ven ahí los transformadores son unos transformadores pequeños pueden prenderse fuego pero también hay accidentes con transformadores grandes donde se han perdido vidas humanas entonces eso con respecto a la seguridad después no son contaminantes no son no son explosivos las compañías de seguro bajan las primas por la instalación de transformadores secos es decir al tener menos peligro bajan las primas o sea las economías son muy grandes si instalan en la compra si miran la compra de productos están en el mismo rango pero haciendo una buena instalación del seco encapsulado ustedes tienen economías en el total en la instalación bueno comparación de costos esta es una comparativa de costos que está hecha hace tiempo este donde hoy tendríamos que chequear pero creo que está más o menos en el mismo en las mismas condiciones es decir un transformador en aceite si lo estalo en el interior del edificio tengo un costo inicial de 100 pero le tengo que hacer una protección contra incendio que puede llegar a costar hasta el 75% del costo del transformador y un recipiente colector con obra civil o instalar recipientes de hierro o de acero inoxidable con filtro hidrocarburos y todas esas cuestiones que puede llegar a costar el 38% del costo del transformador lo que me da un total de la instalación de 213 el de silicona no se usa más porque la silicona era muchísimo era muy cara era mucho más cara que el aceite mineral entonces la silicona desapareció del mercado por ahí encuentran alguno pero de hace muchos años el seco convencional el transformador generalmente que se usa en los Estados Unidos cuesta un 70% más y el encapsulado cuesta lo mismo que el transformador en aceite pero no tengo que hacer ninguna protección contra incendios ni ningún recipiente ni ninguna hora civil específica para instalar el transformador entonces llega un costo de instalación que prácticamente es igual o es igual que el costo de compra entonces con eso ya les doy como que es una alternativa muy económica y es una opción económica para la instalación en interior de edificios los transformadores bueno vamos a pasar a los ensayos que se realizan en este tipo de máquinas transformador seco encapsulado hay una serie de ensayos que se llaman ensayos de rutina otros de tipo y otros ensayos especiales esto según la norma ISE los ensayos de rutina son todos estos que ustedes ven acá que están listados que el fabricante en el caso nuestro los hacemos con todas las máquinas que fabricamos bajo pedido del cliente nosotros podemos realizar el ensayo de impulso atmosférico y el ensayo de calentamiento estos ensayos los de tipo y los especiales tienen costo para el cliente pero los especiales el que podemos realizar es el ensayo de nivel de ruido con costo para el cliente los ensayos de clase medioambiental o ensayos que son certificadores de tecnologías generalmente los fabricantes presentan y nosotros también protocolos de ensayo protocolos de ensayo que son hechos los ensayos en laboratorios certificados entonces los clientes aceptan esos protocolos de ensayo o esos certificados de ensayo un tema que afecta el funcionamiento que comenzó a afectar el funcionamiento de los transformadores y que uno lo tiene que tener en cuenta y es la capacidad de sobrecargas ya sea con ventilación natural o con ventilación forzada con ventilación forzada podemos sacarle más potencia que un transformador en líquido aproximadamente un 30-35% más y con ventilación natural debido a una constante térmica que tienen que es el tiempo que tarda en traducir la corriente en temperatura se le puede sacar dependiendo de su historia térmica y esto es una característica del transformador seco que responde de mejor manera a las sobrecargas de corta duración que el transformador en líquido quiere decir por ejemplo ustedes tienen un transformador de 1000 kVA que está funcionando con 800 kVA 22 horas al día por ahí las dos horas que quedan para el día lo pueden cargar habría que fijarse en las curvas o en las fórmulas porque depende de la temperatura ambiente también eso la prestación o la capacidad de sobrecarga pero un ejemplo sería que las dos horas restantes le pueden sacar 1300 o 1200 kVA en forma permanente sin ningún problema sin que la temperatura sobrepase esto es una cuestión que muy pocos usuarios de transformadores la toman en cuenta generalmente los transformadores se seleccionan para ser utilizados en el 60-70% de la capacidad nominal pero esa utilización les permite llegar a más de la potencia nominal por periodos de corta duración sin ningún problema para el transformador y esa utilización al 60-70% se hace generalmente porque el rendimiento máximo del transformador la máxima eficiencia está en ese porcentaje de potencia después a medida que avanzamos la eficiencia el rendimiento empieza a caer en un porcentaje digamos menor pero empieza a caer pero hoy que estamos todos hablando de eficiencia energética es bueno tener en cuenta utilizar los transformadores en el rango de porcentaje de carga que tienen su máxima eficiencia utilización de transformadores con distorsión armónica esto comenzó a aparecer cuando la electrónica empezó a hacer cargas casi en todos los elementos que tenemos por ejemplo iluminación LED fuentes switching para computadoras cambiaron la onda la forma de onda por la distorsión que genera toda esa electrónica entonces esa distorsión armónica afecta el funcionamiento del transformador generando calentamientos adicionales aumentando las pérdidas por dispersión y generando calentamientos adicionales entonces hay que dimensionar el transformador para la distorsión armónica que tiene la carga hay dos maneras la norma IEC la norma europea habla del THD Total Harmonic Distortion y la norma americana utiliza lo que se llama el factor K que es la norma UL1561 en el Perú tenemos una mezcla porque los transformadores los especificamos por norma IEC pero por una cuestión práctica tomaron la desclasificación por distorsión armónica de la norma UL1561 es decir de la norma norteamericana con el factor K entonces nos piden transformadores K4 K6 K9 K13 dependiendo a donde van a ser utilizados dependiendo donde va a ser la aplicación del transformador o la instalación entonces acá está un poquito todas las maneras que hay para desclasificar utilizan factor K el factor K norma americana norma UL 1561 que es la que usamos nosotros generalmente en este mercado también una norma inglesa tiene un factor K la BS7821 y la IS como les comenté utiliza el THDO es decir hay que conocer cuál es el THD y bueno y ese THD meterlo como entrada en el cálculo de transformador diseñar el transformador para ese THD el tema importante el transformador estándar el de catálogo el que compran admite un THD hasta 5% que sería lo mismo que el K1 admite una distorsión armónica hasta el 5% algunos ejemplos de cuáles son las distorsiones armónicas dependiendo del tipo de cálculo por ejemplo UPS lámparas todo K4 K4 ya cuando hay otro tipo más industrial rectificadores o centros de cómputos ya nos vamos al K3 y podemos ir al K20 con otras como por ejemplo drives para motores algunos especifican K20 bueno el transformador se diseña para esa distorsión armónica ¿qué es lo que pasa? lo que le dije calienta más entonces yo a medida que aumenta el factor K tengo una disponibilidad de potencia en el transformador menor mucho menor para el K1 tengo el 100% de potencia para el K4 voy a tener una desclasificación cercana al 10% K4 nos vamos por acá más o menos y bueno y así sigue avanzando es decir un K30 voy a tener una desclasificación del 60% ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que si usted me compra un transformador K30 me lo piden K30 constructivamente el transformador aproximadamente va a ser un 40% más grande en potencia constructiva pero va a estar preparado para alimentar una carga de la potencia nominal pero con una distorsión armónica del K30 accesorio que tenemos a pedidos y uno muy utilizado es la ventilación forzada nosotros vendemos la ventilación forzada que se instala en la parte inferior del transformador como pueden ver con esto le pueden sacar hasta un 30 o un 35% de la potencia nominal sobrecargarlo el transformador con eso pero tienen que tener en cuenta que las pérdidas aumentan cuadráticamente entonces esto es para cierta prestación sacarle más potencia a la nominal para alguna aplicación que en algún momento pueda requerir no es ya una cuestión que uno dice bueno voy a voy a hacer el transformador que funcione con la ventilación forzada permanentemente sobrecargado porque voy a tener una eficiencia muy mala es mejor ahí poner un transformador más grande y que se refrigere por ventilación natural bueno asociado a los ventiladores que son tres por cada lado tres del lado de alta tres del lado de media perdón tres del lado de baja va a una central que nosotros proveemos que protege los ventiladores termomagnéticamente y aparte los comanda de forma manual o automática pero todo esto va asociado a la central de protección por sobretemperatura otro accesorio que nosotros suministramos son conectores de tipo enchufables o de tipo elastimol o euromol para conexión de los conectores acodados generalmente esto tiene aplicación y es muy útil para hacer el mantenimiento sacar desconectar los cables colocarlos y conectarlos rápidamente es usado por ejemplo algunas distribuidoras de energía eléctrica nos piden en este accesorio diferentes gabinetes de protección estos son los estándar que vamos desde el IP21 hasta el IP31 o sea como estándar tenemos IP21 IP23 que tiene una protección contra goteo de agua a 60 grados y el IP31 que este es el caso del IP31 este es IP21 este es IP31 pero también llegamos hasta un IP44 que puede ser instalado en intemperie o hasta un transformador totalmente sellado IP66 para minería ejemplos de aplicación por ejemplo este es un box IP44 que es para instalación en intemperie pero aparte de tener el transformador tiene su aparato de maniobra de media tensión con su protección un seccionador fusible en este caso y los aparatos de maniobra y protección de baja tensión con un cuadrito de servicios auxiliares donde hay una pequeña medición la protección por sobretemperatura y el comando y protección de los ventiladores porque tiene ventilación forzada en este caso entonces esto podríamos decir que es una cabina de transformación o una subestación compacta ¿cuál es la aplicación de esto? es que las distribuidoras tienen esto en sus almacenes y cuando tienen un problema con un transformador en su red llevan esto y sacan y conectan esta subestación que ya está lista para funcionar rápidamente lo hacen inmediatamente mientras reparan lo otro este es el caso y este es el estándar de Enel de Italia ¿no? subestaciones subterráneas bajo tierra subestaciones de hormigón o centro de transformación de hormigón en este caso a nivel perdón la instalación más convencional que es en un centro de transformación donde tenemos la entrada de aire y la salida del aire caliente las acometidas con cable media con cable en baja el cable de protección esta es una instalación muy sencilla que es un local cualquier local puede ser instalado algunas aplicaciones especiales por ejemplo montarlo en un poste con un gabinete para intemperie aquí está el transformador seco aisladores pasa tapa para intemperie en el techo lo hacen para conectar y bueno y esto algunas distribuidoras lo piden para prevenir los robos de transformadores cuando ven esto salen corriendo porque tocar esto puede descargar entonces no pueden sacar el cobre o el aluminio no pueden sacarlo el conductor entonces limita el robo de transformadores todo ese tipo de cosas aplicación minera un transformador acá adentro hay un transformador seco que no intercambia el aire con el exterior el aire interior no intercambia con el exterior el transformador funciona a una temperatura muy baja ahí adentro para poder funcionar sin ventilación y es de aplicación minera acá hay otro tipo de instalación pero este ya es un IP43 una instalación también minera intemperie bueno algunas sugerencias para la instalación asegurar por supuesto la máquina al suelo asegurar la correcta conexión de los cables y la fijación de los mismos comprobar también que sobre el transformador no van a quedar objetos extraños esto es un cuidado que hay que tener y a veces los instaladores tienen que adecuar la cabeza tener en cuenta que la parte activa del transformador expuesta al aire no está aislada para tierra y aislada para baja tensión entonces mantener distancia eléctrica entre partes a tierra y también cuidar y también cuidar de que no dejar tornillos arandelas ahí arriba porque puede ser una falla cuando lo energizan o sea hay que tener ese pequeño cuidado y cambiar la cabeza porque generalmente están acostumbrados a instalar transformadores en aceite y después una comprobación justamente por eso que las bobinas de alta como las de baja estén concéntricas que las distancias eléctricas del transformador sean las adecuadas que en el transporte no haya sufrido alteraciones en las distancias eléctricas esto es lo que les decía de las distancias dieléctricas es decir el cable de media que tiene una malla de puesta a tierra una malla exterior que está puesta a tierra tiene que mantener una distancia de seguridad que está en nuestro manual y después contra partes metálicas o paredes metálicas puesta a tierra o baja tensión hay que mantener distancias eléctricas esto es muy importante el otro tema es en el caso de ustedes que los transformadores tienen doble tensión primaria tienen que verificar y estar seguros que la conexión de transformadores está adecuada a la tensión que tienen primaria verificar también los puentes del conmutador conectar el sistema de protección térmica por sobretemperatura que nosotros suministramos y después poner verdaderamente a tierra todas las partes metálicas ya sea el gabinete de protección tiene que estar bien puesto a tierra o todo lo que está circundante al transformador que es metálico tiene que estar puesto a tierra el neutro puede ir rígido a tierra puede ir con un sistema de resistencia pero el neutro si va a tierra tiene que estar bien puesto a tierra si es requerido eso y después proteger al transformador tanto por sobretemperatura con lo que nosotros suministramos por sobrecorriente con el interruptor o el seccionador y por sobretensión una protección que todo el mundo no la aplica colocar para rayos o descargadores de sobretensión para proteger al transformador por sobretensión este es el conmutador de las bobinas encapsuladas sin tensión y sin carga por supuesto la operación es sin tensión porque hay que tocar aquí que energizado esto sería una descarga eléctrica si uno toca generalmente los niveles de de tensión de regulación de tensión están en la placa características en la chapa característica indicados estándar son más menos 2,5% y 5% y cambiando los puentes por bobinas por bobinas lo tengo que hacer sin tensión o sea hay que sacar el transformador ponerlo a tierra la instalación y después operar esto cambiando los puentes conexión 7,4 la nominal si tengo una tensión más alta en la red un 5% más y para mantener la tensión secundaria correcta tengo que conectar entre 6,7 entonces se adapta a los 13.860 de esta red y voy a conectar acá en 6,7 entonces subo el número de espiras y mantengo una tensión secundaria en vacío en este caso en este transformador en 400 volts esa es la función del conmutador en todos los transformadores en este caso este es el tipo de conmutador la operación es manual sin carga y por bobinas y en otros transformadores como pueden ser los de líquido aceite es un conmutador lineal o rotativo pero que cambio las tres fases juntas en este caso es por fase cada bobina otro tema súper 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 importante es la ventilación es decir el transformador tiene pérdidas pérdidas en el hierro pérdidas en los bobinados se llaman pérdidas en cortocircuito esas pérdidas el transformador las tira al ambiente en forma de calor y ese calor hay que sacarlo del lugar de instalación entonces lo ideal es hacer una entrada de aire frío en la parte inferior que el aire pase por las bobinas y que salga en la parte superior eso es lo ideal a veces hay limitaciones para hacer esto entonces pueden aplicar una extracción forzada acá sacar el aire en forma forzada y si no pueden poner una ventilación forzada aquí abajo el equipo que nosotros suministramos hay una fórmula para calcular las aberturas que son necesarias para la ventilación natural y el caudal de aire necesario para la ventilación natural para disipar esas pérdidas que está en función de las pérdidas totales y de las dimensiones del transformador entonces yo puedo determinar la superficie de las ventanas que tengo que tener para la entrada y salida de aire y el caudal de aire que necesito si no puedo hacer eso en forma natural lo hago en forma forzada y le doy el caudal necesario con una extracción forzada o con los ventiladores que montamos sobre el transformador esta es la famosa central de protección por sobre temperatura o central de protección térmica este es el modelo más básico que nosotros suministramos como el modelo estándar donde también suministramos tres PT100 instaladas en el en el transformador en las bobinas de baja esas tres PT100 son las que miden y los que se conectan canal 1 canal 2 canal 3 tienen la posibilidad de instalar un cuarto canal que puede usarse para medir la temperatura ambiente por ejemplo y la lectura la tenemos aquí en este display entonces aquí podemos programar un nivel de alarma un nivel de desconexión si está conectado a estos relés como alarma y desconexión una alarma sonará una sirena se prenderá una luz cuando llega al nivel de temperatura y la desconexión es importante que la conectan para que la protección sea efectiva o sea normalmente esto se conecta a la bobina de desconexión del interruptor o del conmutador bajo carga del perdón del seccionador bajo carga que es seccionador fusible entonces cuando el transformador llega a la temperatura del trip o la desconexión desconecta desconecta esta central del transformador y para la clase F son la alarma 130 grados y la desconexión a 140 grados nuestros valores que sugerimos para clase F además esta central se puede programar la ventilación forzada es decir el encendido y el apagado de los ventiladores este es el modelo básico tenemos otros modelos con comunicación pueden comunicar para un software de supervisión para este para lo que ustedes deseen las temperaturas de las bobinas y hay diferentes maneras de comunicación o protocolo de comunicación hoy estamos desarrollando otros sistemas de medición y de control de la temperatura que van orientados hacia el mantenimiento preventivo es decir estamos desarrollando sensores de temperatura que van en las contactos en las planchuelas de salida de baja tensión cerca de las conexiones de baja y en las de media entonces eso conectado a un inalámbricamente funciona conectados a una placa que toma esos datos los puede transferir a un software que ustedes lo pueden llegar a tener en el teléfono en la computadora y viendo alguna alteración de algún valor de esos contactos eléctricos pueden hacer una intervención de mantenimiento preventivo ver lo que sucede ajustarlo limpiarlo ver qué pasó y de esa manera evitan salidas de servicio del transformador por falla porque a veces por las resistencias de contacto o aumento de la resistencia de contacto calientan los bornes y pueden causar daños permanentes en los transformadores el mantenimiento es mínimo es decir nosotros recomendamos hacer una revisión de acuerdo al ambiente donde esté instalado uno puede en un ambiente muy limpio hacer una revisión general anual limpiar el transformador simplemente sacar el polvo que tiene depositado sobre las bobinas con una aspiradora verificar que las conexiones estén bien apretadas a la correcta sujeción de los cables que las bobinas estén ubicadas concéntricamente y que los soportes de bobinas estén ajustados y ese es solamente el mantenimiento que se puede hacer y hay muchas empresas que tienen ya fijadas frecuencias de mantenimiento preventivo una revisión anual en caso de industrias más severas lo hacen con dos o tres revisiones anuales y eso lo van fijando de acuerdo al ambiente donde esté instalado y a la polución que tiene el ambiente bueno no sé si tienen algunas preguntas podemos a ver mirar la pueden hacer por el chat creo bueno acá tengo déjenme ver vamos a mirar del principio el chat aquí pregunta HM B RU buenos días ¿por qué un transformador seco puede presentar fallas en un hospital tiene instalado dos transformadores 1000 KVA y aproximadamente uno dejó de funcionar inoperativo y no puede usarse como respaldo bueno no sé las causas de fallas pueden ser múltiples causas de fallas habría que ver qué pasó generalmente generalmente y en el gran porcentaje de las fallas vienen ocasionadas por protecciones que no están bien diseñadas o instaladas entonces los transformadores van hacia una falla permanente también puede ser no sé alguna cuestión de algún de fabricación alguna cuestión que trae un problema de fabricación y después generalmente no sé en una instalación es correcto que si uno quiere tener seguridad en el en el abastecimiento de energía y yo consumo este una potencia es redundar es lo mismo cuando usted tiene una computadora y quiere tener seguridad que va a tener los datos guardados redundan en la cantidad de discos rígidos bueno acá es lo mismo es decir se busca una potencia que pueda admitir o prestar un gran porcentaje del consumo en este caso del hospital y si un transformador sale del servicio la otra máquina colocar dos puede admitir las otras pero para eso hay que diseñar la instalación para que así sea Eddy Palomino para este tipo de transformador seco de 1000 KVA 10 460 230 50 y 50% continuo ah bueno es un transformador especial si acá lo piden a veces lo hemos hecho tiene doble secundario tiene un bobinado que entrega el 50% de la potencia en 460 volt y en 230 volt en 3x2 30 el otro 50 o sea 500 y 500 KVA estos transformadores no sé pueden estar en 16 18 semanas habría que verlo pero más o menos ese es el plazo de entrega es porque es especial ¿no? el tiempo estimado para el montaje y instalación de un seco bueno el tiempo estimado va a depender de la fuerza del trabajo que tengan y cómo pero la instalación es súper sencilla como pudieron ver si yo tengo que solamente instalar el transformador no sé con dos personas en una hora lo instalo pero tengo que tener el tendido de cable los terminales de cable hecho las barras de baja o los ductos de barra preparados con los flexibles de conexión si todo preparado lo instalo rápidamente conectar la protección es muy rápido bueno acá Víctor Valverde Sánchez ¿por qué un transformador de tipo seco puede presentar fallas? ¿en un hospital tiene instalado ah, es la misma y acá se contesta ¿es necesario pruebas al transformador? ¿también realizada análisis? sí digamos habría que ver qué pasó el por qué las fallas pueden ser múltiples una causa de fallas generalmente es que un transitorio de tensión un transitorio en la línea una sobretensión puede después causar una falla dieléctrica y generar un cortocircuito entonces hay muchas veces y en las muchas oportunidades no protegen por sobretensión no colocan descargadores entonces esa puede ser una falla bueno Arellano pregunta por el mantenimiento ya lo hablé y producto ninguno no sé hasta lo puede mantener con un plumero con un trapo y unas llaves es decir no hace falta ningún producto el mantenimiento es muy sencillo es una limpieza verificación de las protecciones el ajuste de los terminales y que el transformador así en estado general esté todo centrado y ajustado nada más para qué condiciones buenos días para qué condiciones de humedad o exceso de partículas en subestaciones Víctor Valverde Sánchez las cuales nos cuentan con condiciones para qué condiciones de humedad o de exceso de partículas en subestaciones eléctricas las cuales nos cuentan con sistema de aire acondicionado y el cliente cuenta con el presupuesto para instalarlo se podría instalar para evitar de transformación bueno está bien quiero entender la idea tienen un ambiente con mucha polución hay dos tipos de polución y polvo hay algunos que son conductores es decir por ejemplo en una fábrica siderúrgica las partículas que están en suspensión son polvo conductor y después en otros lados el polvo común la tierra común la tierra que entra de la calle que entra del campo que eso mezclado con humedad puede ser perjudicial pero lo que hace es quitarle capacidad de disipación el polvo a las bobinas que el polvo se deposita sobre las bobinas y si hay humedad le acorta las distancias eléctricas puede descargar entonces por ahí puede fallar ¿cuáles son las medidas que habitualmente se usan para que no entre polvo en las subestaciones o en los locales de instalación? es poner filtros sería una en las entradas y salidas de aire la otra sería y que es una cuestión que se usa muy poco que es presurizar es decir inyectar aire y crear una presión positiva en el local de instalación para que el polvo no entre se mantiene afuera si genera una presión positiva por inyección de aire se usa mucho en las industrias y después lo de colocar aire acondicionado yo lo veo como una cuestión que no sé si no queda otra bueno lo pueden hacer pero generalmente se pueden acondicionar los locales para que funcionen con temperatura ambiente máxima digamos 40 grados que es lo estándar pero no pondría aire acondicionado ahora si me dice que lo instalan en un lugar que no tiene abertura puede ser una medida bajarle la temperatura de un ambiente pero estoy gastando energía estoy teniendo un rendimiento malo en el total de la operación bueno García Rivera Marco ¿hasta cuántos metros se puede trabajar? bueno no se pueden trabajar hasta hasta que se puedan instalar se diseñan para para la altura que sea la línea estándar hasta mil metros y después hasta cuatro mil metros la norma da los parámetros de desclasificación y después de ahí se pone de acuerdo el cliente y el vendedor y lo desclasifican para que funcione hasta donde sea no hay una limitación todo depende del diseño del transformador buenos días Paolo siempre se recomienda que para un transformador sea con arrozamiento y no de cobre ¿a qué se debe esto? no Paolo el material aluminio se utiliza porque el aluminio reemplazó al cobre en el 99% de la industria electromecánica el cobre tiene la misma prestación la diferencia entre aluminio y cobre es que para la misma sección el aluminio conduce un 30% menos entonces lo que se hace se pone para que tenga la misma pérdida la misma resistencia se pone más sección de aluminio lo que no da como resultado un tamaño del transformador mucho más grande quizás un poquito más grande pero es una cuestión técnica económica es decir si mejor conductor que el cobre es la plata si hay un cliente que lo quiere de plata y lo paga se le hace de plata que sería una locura pero a veces mantener el cobre o mantener aluminio no tiene demasiado sentido con la tecnología que hay hoy la única diferencia que había hace años era la tecnología de soldadura del aluminio no era muy buena hoy ya está solucionado la soldadura de la salida al conductor es perfecta se suelda con tecnología TIC con una atmósfera de argón queda el material perfecto y la otra era la conexión de los bornes de baja tensión sobre todo cuando yo conectaba aluminio con cobre desnudo hay una diferencia de valencia electroquímica enorme entonces se genera una oxidación del borne es lo mismo que pasa con la batería de los carros es decir el borne de la batería es de plomo el terminal es de bronce hay diferencia de valencia electroquímica se oxida se sulfata como dicen y genera falso contacto pero hoy se utilizan terminales estañados se utilizan placas bimetálicas o electrocupales que reducen eso y la verdad que no tienen ningún ningún problema los transformadores en aluminio Valdín Cerrón el tema de la sobrecargabilidad de los trafos en aceite según norma ¿aplica también a los trafos secos? no las normas son distintas en el aceite no sé pero tiene menor capacidad de sobrecarga seguro eso lo sé la constante de tiempo es menor y los trafos secos sí hay una norma que hay que cumplir que la IEC 676-12 es sobrecargas de transformadores ¿no? el transformador estándar tiene que cumplir con esa norma ¿no? la forma de onda el transformador estándar admite hasta un hasta una onda de hasta un THD del 5% pero habría que ver qué tipo de instalación estimar un THD o estimar un factor K y diseñar el transformador si no se diseña sí un filtro puede ser una solución el tema es que el transformador sufre con la distorsión armónica no es un filtro la distorsión armónica pero el que más sufre con la distorsión armónica y con la suma de todas las distorsiones armónicas que hay es el generador es decir la transmisión la distribución la transmisión y la generación sufren entonces el la distribuidora tendría que poner parámetros de distorsión armónica y ahí sí se van a ver obligados a poner filtros porque el transformador por la conexión estrella triángulo triángulo estrella puede reducir las de impares la tercera la séptima armónica pero nada más y no mucho y si lo pide la distribuidora habría que instalar filtros ahí ya no nos metemos nosotros buen día ¿a qué temperatura Ever pregunta? ¿a qué temperatura se setea la alarma y el triple? bueno ahí ya les dije 130 y 140 lo pueden setear a la que quieran el transformador imagínense que es como el auto si yo lo uso recalentándolo a 140 grados a 140 grados 130 la vida útil va a bajar porque los aislantes se deterioran por el envejecimiento por la temperatura si yo solo quiero trabajar al transformador a 80 grados lo seteo más abajo pero bueno todo depende de la instalación el estado de carga y todas esas cuestiones pero lo que nosotros sugerimos por la clase de aislación es 130 a 140 el trip Joel Díaz ¿en qué parámetros? bueno ahí más o menos habla de las preguntas por las temperaturas parámetros normales 120 grados la temperatura de trabajo 100 grados la sobre elevación la temperatura máxima 140 sin ventilación forzada Adrián González ¿a qué se puede ver el elevado el elevado ruido? bueno el ruido que hace el transformador es ruido de magnetoestricción es decir ruido de energización o de magnetización del núcleo el ruido es directamente proporcional a la tensión primaria es decir al nivel de tensión si está más alto aumenta la inducción hace más ruido o sea lo que puede hacer es verificar con qué tensión lo están alimentando con qué voltaje y si está más alto ajustar el conmutador para bajar la inducción y después se puede ver a que si hay otro tipo de ruido que esté flojo habría que verlo pero fundamentalmente está relacionado con el nivel de tensión Álvaro y bueno pregunta por qué el transformador seco principalmente no requiere protección contra incendios bueno el transformador seco está construido con materiales de difícil inflamación y tiene un componente en nuestro caso que es el óxido aluminio trihidratado en el encapsulado es es un mineral que en presencia del fuego libera la molécula de agua entonces no propaga la llama entonces no se incendian no propagan la llama y son auto extinguibles esa es la relación y otra cosa no generan humos opacos y tóxicos y también el problema en los siniestros en los incendios que mucha gente pierde la vida es porque el humo es opaco o denso o negro y no ven la salida de emergencia en este caso los transformadores están ensayados que no generan humos que impiden ver las salidas de emergencia ¿cuál es la vida útil estimada del transformador? bueno va a depender de su uso pero generalmente se estila en 25 30 años se hablaba hay transformadores más antiguos instalados y funcionando bueno muy bien si no hay más preguntas les agradezco a todos este la presencia y las consultas cualquier cosa a través de la gente de Manelsa quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta muchas gracias muchas gracias Fernando muchas gracias también a todos los que nos han acompañado hay un grupo de whatsapp que se ha creado ustedes pueden por ahí hacer las consultas si quieren alguna información adicional nos las hacen llegar por favor y los atenderemos lo más pronto posible muchas gracias bueno muchas gracias a todos buen día ya si ya si por favor se viene sin está por bien así que ve sin Gracias.